Reapareció el hijo de Juan Gabriel, Iván Aguilera, para presentar en México Cirque Música Querida. Es el primer espectáculo oficial que se hace en homenaje al divo de Juárez. Así es, bueno, a la alfombra se presentaron importantes figuras del espectáculo que hablaron de temas controversiales e incluye al propio Iván. Pero vámonos mejor a México con Magalia Ayala para que nos cuente. Maga, adelante. Pues muy interesante porque a seis años de la muerte de Juan Gabriel sigue dando mucho de qué hablar. Una famosa cantante insiste en que aún faltan tres hijos del artista que no han salido a la luz pública. Se estrenó el primer espectáculo de circo, baile, música, aprobado por el heredero de Juan Gabriel. El hijo del divo, Iván Aguilera, estuvo acompañado de su esposa Simona, observando la puesta en escena Cirque Música Querida, que se estrenó anoche en la Ciudad de México. Un espectáculo lleno de acrobacias circense, a ritmo de la música de Juan Gabriel. Ha sido un sueño, y de todo esto trae muchas felicidades, recuerdos de los shows de mi papá. Uno de los temas que más le cuestionaron a Iván fueron los problemas legales con el albacea Guillermo Pouz, de quien se dice está por iniciar un proceso legal en su contra, por no pagarle seis años de servicio. Sobre el licenciado Pouz, yo le agradezco mucho el trabajo siempre que ha hecho por mi papá. En este caso yo creo que su título como albacea cumplió. Ante esto buscamos al abogado. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Sin embargo, los dimes y diretes en torno a los hijos del vivo de Juárez no paran. ¿Yan? Otro de los aguileras que asistió fue Yan, hermano menor de Iván, quien evadió las preguntas de la prensa. Perdona que lo moviste. Todavía hay por lo menos uno que nunca va a dar la cara, y puede ser que haya dos personitas más, pero menores de edad. Por la alfombra verde desfilaron importantes personalidades los actores Sergio Mayer y su esposa Isabela Camil. El actor aprovechó para aclarar si no se puede tocar la música de Luis Miguel en su casa, por ser ex de su mujer. No, no tocamos el tema, no nos interesa tocar el tema, pero de ahí que no se tocan los temas, no sean... Otra pareja que acaparó la atención fue la periodista Verónica del Castillo con su novio René de la Parra. Llegaron presumiendo su amor y respondiendo a los comentarios del ex prometida del empresario, la actriz Alma Cero, con quien duró un año. Yo no le bajo nada a nadie. Yo la consideré mi amiga en su momento. Yo no puedo considerar una amiga a alguien que vi una sola vez en mi vida. De hecho, ya mencionaba que fue quien los presentó. Sí, nos conocimos juntos. Este proyecto de Juan Gabriel requirió de dos años de arduo trabajo. El hijo del artista decía que su legado del artista continuará a través de diversos proyectos, especialmente con los duetos, pero no especificó para cuándo. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias Magali con tu reporte. Fíjese que yo estaba preguntando por ahí que si había o no más fechas y supuestamente que no, que solamente era ese día. Ay, pero qué poquito le dan a los fanáticos, ¿no? Que nos encanta la música de Juan Gabriel, aunque pues obviamente no descartaron poder abrir una temporada completa e incluso llevar ese concepto fuera de México. Debería. Es que tienen muchísimos fanáticos. Yo quiero verlo.